ya no me saluda de beso porque se me porque me enamoro pues no sé son anónimos te encargo mucho que lo diga que lo diga y pase al frente demuestran a mí es de salva margarita ¿Qué le dices? Estas caras, mi amor. Ya le cambió la voz. Margarita, ¿estás bien? ¿Pasa algo? ¿Todo bien, Margarita? Tú sigue haciendo lo que tú quieras. ¿Qué cambió la voz? Vos graves. Margarita, ¿qué pasó? Haz lo que tú quieras. Margarita. Margarita, la luz, perdón. No, dejen la luz. Así es su forma de convivir y déjenla. Es que si no me puedo quedar con todo este amor, Margarita, la luz para donde quédate la luz. Sí, ché, ché. Nosotros recibimos, amor. Es Margarita, ¿cómo están? ¿Cómo están?